Recordando este maravilloso lugar, el arco mar en Lima, Perú, de cuando fui a hacer la grabación del curso Premiere Pro desde cero en Creana, te voy a enseñar una manera sencilla de cómo poder agilizar un poco el trabajo con los loops de audio que a veces tengo y que no sé cómo utilizarlos o no sé cómo duplicarlos de manera rápida, tomándome demasiado tiempo al momento de copiar y pegar o duplicarlo muchas veces. En este momento tengo este vídeo que te lo voy a mostrar justo ahora. Ya te diste cuenta que hasta ahí llega este audio, no tengo más audio por eso no puedo extender un poco más el fondo musical de este vídeo que dura aproximadamente, veamos, 28 segundos con 8 frames. Lo que normalmente haríamos es agarrar el audio y duplicarlo muchas veces para que se extienda. En este caso tengo un vídeo bastante corto, pero ¿qué sucede? Cuando tengo un vídeo largo de por ejemplo 45 minutos, una hora, voy a tomarme demasiado tiempo y ¿por qué hacer eso si tengo Audition, que es mi aliado principal a la hora de editar audio en Premiere Pro? Voy a poner comando Z. Para beneficiarme de la maravillosa integración que tiene Premiere Pro con Audition, voy a lanzar esta secuencia a Audition para realizar un trabajo un poco más profesional. Me dirijo al menú Edit y en la parte de abajo tengo Edit in Adobe Audition. Si hubiera seleccionado el clip antes de venir a este menú, hubiera podido seleccionar clip solamente, pero ahora me conviene utilizar Sequence porque lanzando la secuencia completa a Adobe Audition lo que va a suceder es que se va a crear un proyecto multitrack. Le doy clic en Sequence. De inmediato le voy a poner un nombre al proyecto. Aquí le puedo cambiar de nombre. Yo le voy a dejar así como está. Aquí le podría cambiar la ubicación en donde va a estar ese proyecto de Adobe Audition. Además tengo algunas configuraciones. Si quieres mi recomendación, déjalo como está y simplemente presiona el botón OK. Luego se nos abre nuestra secuencia en un proyecto multitrack en Audition, en donde en la parte de arriba tengo el video, este que está aquí, y en el primer track de audio nos va a aparecer ese audio que queremos extender como Loo. Ahora mismo yo no puedo extenderlo. Lo selecciono. En la parte de la izquierda tengo algunas opciones en la pestaña de propiedades y aquí tengo esta pestaña que dice Remix. Si yo ahora mismo le doy un clic en Enable Remix, le doy un clic, hace un pequeño análisis y de inmediato me activa la opción para poder extender la duración de este audio. Obviamente Audition hace un análisis en base a muchos parámetros que a nosotros no nos interesa mucho. Dejemos que Audition haga lo que tenga que hacer y más o menos calculamos la duración que necesitamos para que este audio cubra todo el video. En este caso apenas tenemos una duración de 28 segundos con 14 frames. Le vamos a poner para redondear 29 segundos. Ponemos el 29, damos un clic afuera y listo. Te das cuenta cómo ya se extendió y vamos a escuchar a ver cómo quedó esta belleza. Acaba de pasar el primer corte o la primera extensión. Te das cuenta que aquí tiene unos dientecitos. Eso significa que de aquí para acá está duplicado. De aquí para acá comienza una vez más el duplicado y ya estamos listos para lanzarnos de vuelta a Premiere Pro. Guardamos obviamente con Comando S en Mac o Control S en Windows. Yo lo voy a dejar exactamente ahí en mi carpeta donde tengo mi proyecto. Le doy OK. Luego me voy al menú multitrack y aquí en el menú multitrack tengo esta opción que dice exportar a Adobe Premiere Pro. Le doy un clic. Me sigue pidiendo locaciones para poder guardar. Mi recomendación una vez más es que dejes todo en la carpeta master donde tiene. Yo no he puesto aquí en el botón Browns porque la verdad no lo he necesitado, pero todo está en esta carpeta que dice loop. Voy a cancelar. Simplemente lo que hago es acercarme a la parte de abajo donde dice Options. Pongo Mixdown Session 2 y como sabemos que este audio es estéreo porque vemos claramente los dos canales. Ponemos en Stereo File. Decimos que se abra en Premiere Pro y ponemos exportar. Bueno, aquí me sale otra ubicación. Voy a poner en No. Voy a poner en Browns. Voy a poner en la carpeta en donde te había dicho que estaba en el escritorio. Pongo Guardar. Ahora sí, tenemos bien nuestra ubicación. ¿Te das cuenta? La locación. Ponemos exportar. Cuando se nos abre una vez más Premiere Pro, nos aparece esta pequeña ventana que es en donde vamos a elegir en dónde va a ser insertado nuestro audio. Vamos a desplegar y aquí nos aparecen los tracks de audio que tengo aquí en el Timeline. Como yo sé que aquí en el Audio 2 no tengo nada, entonces voy a seleccionar el Audio 2. Pongo OK y listo. Tenemos insertado nuestro loop de audio con la duración que nosotros le pusimos de 29 segundos. Te das cuenta y obviamente es más fácil recortar un poco que tener que extender un poco. Ahora sí, podemos borrar este que ya no nos sirve. Lo podemos subir si queremos y vamos a escuchar cómo quedó. No me dirás que esta integración que tiene Adobe con sus aplicaciones de video, Audition, también es parte de las aplicaciones de video, la cantidad de herramientas que puedes encontrar en las aplicaciones de Adobe. Y con este nivel de integración, seguramente las hay, pero al menos las de Adobe son las que a mí siempre me dejan maravillado. Así que ya sabes cómo loopear tus audios para que no tengas que hacerlo de manera manual. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda que si quieres aprender más cosas como estas, puedes registrarte en mi curso Premiere Pro desde cero en Creana, que ahí te voy a enseñar muchísimas técnicas adicionales, no solo con respecto al audio, sino cubriendo prácticamente todas las áreas en el flujo de trabajo de postproducción. No te lo pierdas. Nos vemos en un próximo video.